Buenas tardes, mi nombre es Yucas, esto es Castel Mi trabajo se trata de hacer réplicas originales de originales, en cuanto a hacer la réplica exacta a la del museo, cierto? Este trabajo es herrería, ahora mamentismo antiguo también y trajemos una muestra acá viña para que como se llama, para que vean más o menos de que se trata, acá hay umbo vikingo, cierto? el umbo vikingo es la protección del escudo, que es la parte del centro del escudo, que recibe todo el impacto casco celta siglo II, un Fayon, se llama esto, cierto? con algunos detalles de bronce y un pabonado, que es un efecto que le podemos hacer al metal para evitar la corrosión, y para que el tiempo no pase por ello, digo un Salet, del siglo XV el unico que hace, germánico con el visor alzable, cierto? y la una reticulada la parte de atras reticulada, cierto? un poquito de joyería ancient también en bronce usamos varios procesos para hacer la joyería Delft clay vaciado, arenado simbología celta, de todo un poquito estos son GORGET de práctica, es una protección del cuello ya? el GORGET evita el puntazo, el cuello el... el... como se llama? el golpe directo también y... como se llama este? como el formato de práctica es un cuchillo árabe un HALEC es un DANKI un arma celta, cierto? es protección y bastón al mismo tiempo si? el tema es que lo podemos usar como bastón, cierto? atacando de lado y cubriendo cubre, ataca, cubre de otro lado, ataca, cierto? y se pueden hacer también giro y todo el tema es un 2 en 1 que le decimos nosotros un arma celta bien simpática estos son brazales ya? los brazales son la protección del cuello osea del cuello, perdón, del brazo y... tiene un tema estético también cierto? tema estético y un tema de protección también al mismo tiempo este es un Yelmo Vendel de la era de Vendel vikingo, cierto? Vendel es un lugar en realidad no un periodo, sino que se le denominó al periodo igual que el lugar donde se estaba también tiene un tratamiento de pavón, cierto? es un casco ya un poco más más resistente, es para formato Battle of the Nation bastante pesado también este es el Yelmo de Bronus el Yelmo de Bronus es un Yelmo bien especial porque tiene alitas, cierto? alitas de bronce este es un Yelmo de Varad en realidad no es un Yelmo para combate sino que es un Yelmo solamente para demostración este salete es lo mismo que el de acá que mostramos delante, un articulado también y este con el visor también que se baja si no se baja el visor ahí si estos dos son cruzados ya hemos cruzado a siglo XII esas son monedas vikinga de Birka estas son réplicas de la original que están hechas en cobre y adelante un escudo también vikingo de entrenamiento o directamente para combate de entrenamiento o directamente para combate ok muchas gracias y